Un poco loco, loco del coco Un poco loco cuando me coloco Un poco loco con los termolocos Es que un poco loco estamos todos nosotros Gasto poco, compro todo loco, todo loco Otra vez pronto lo rompo Un poco tonto, tu eres un poco tonto Toma un poco de ventaja, luego te remonto Convierto en oro del moro todo lo que toco Hecho un poco de todo, mi estilo es barroco Huele a chamusquina, tu eres un poco zorro gloco Segunda parte no son buenas, esta tampoco Esto un poco de hippie, java, vacila en tu ki Un poco distinto como street art y graffiti Ahora que tengo un poco de fanes y de groupies Poco de picking, java o machican in the picnic Me acuerdo un poco, fumo un poco choco Un poco soco, se vuela el tobaco Un poco flaco, solo como moco Poco a poco subo pero me suda el sobaco Un poco pa' que te, pa' que te complica Esto es paprika y un poco te pica Un poco de daylight, le falta tu clica Tu te la sacaste y eres un poco cuca chica Hay poca estrella, no hace falta telecopio Yo me copio un poco pero mi estilo es muy propio Yo poco abro el pico pa' que pero me lo foqueo Esto es pa' mí o pa' ninguno, te ligo el falopio ¡Suscríbete al canal!